Sí, hay actores que, bueno, pues obviamente quieren dividir, hay actores que no les gusta, si no ganan ellos, pues no les gusta que haya unidad, pero yo solamente les quiero decirles que aquí ganamos todos, no solamente gana una persona, sino ganamos todos y estamos todos unidos en este proyecto, que es lo que queremos nosotros y, bueno, pues esperemos que en esta contienda interna del PAN, como siempre lo han hecho, sea una contienda que pues los resultados sean que la militancia hable y que sean los resultados de que la gente, la gente quiere este proyecto, este proyecto estatal y es un proyecto que tiene futuro y es un proyecto que quiere lo mejor para Aguascalientes. Y bueno, decirles que vamos avanzando, que necesitamos que Aguascalientes no se detenga, que sigamos adelante siempre, que el PAN siempre estará fuerte, estaremos unidos para ir el próximo año, pues a ganar, verdad, que gana el PAN, sobre todo, y pues estaremos todos haciendo equipo con unidad, que es lo que pedimos, unidad, y bueno, pues el día de hoy estamos contentos de que Javier Nueva no se registre como candidato a presidente del Comité Directivo Estatal y bueno, pues esperamos que la contienda sea una contienda limpia, que sea una contienda como lo sabemos hacer los panistas, una contienda democrática, una contienda en donde la militancia hable, el trabajo hable, la constancia, la perseverancia hable y estamos aquí siempre adelante. Bueno, es gracias a un equipo, es gracias a un equipo y a mucha gente que forma este gran equipo y pues no nos vamos a detener, vamos a seguir para adelante y vamos a seguir construyendo el futuro, que va a haber una contienda interna, que es lo que estamos solicitando, que haya una contienda interna para que no se le deje fuera a nadie y va a ser de forma mixta porque en algunos lugares iban a etiquetar hombre o mujer por el tema de género, pero en esta ocasión Aguascalientes será mixto y bueno, pues nosotros lo que pretendemos es que gane Aguascalientes, gane la militancia y que gane la gente de Aguascalientes aquí en el Partido Acción Nacional no se le excluye a nadie, en el Partido Acción Nacional queremos la unidad y es lo que necesitamos, ir unidos el próximo año, yo creo que todos cabemos en este proyecto.